¿Qué es la reunión de las mujeres víctimas de violencia humana? dentro de la red pública y esta reunión tenía como objetivo establecer la hoja de ruta y dar a conocer los pasos que estamos dando en aras a mejorar el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Ha contado con la participación del órgano de igualdad, puesto que esto es uno de los objetivos, hacer una reflexión conjunta con el órgano de igualdad y bueno, pues también deciros que dentro de la reunión y como además os interesará, hemos dado a conocer que hemos procedido a cerrar el expediente que se abrió, el denominado expediente Videan. Videan, si recordáis por las quejas públicas que se realizaron por parte de unas usuarias en relación a la atención en el recurso de violencia, de atención a violencia machista de media estancia Videan. Bueno, estas quejas, las estancias de estas quejas databan desde el año 2014 y lo que sí tenemos que decir es que no hemos podido comprobar que hubiera irregularidades las denunciadas dentro del servicio que se está prestando, con lo cual podemos garantizar que la atención que se da en Videan es correcta y esto quiere decir que vamos a cerrar el expediente sin abrir ningún expediente sancionador como consecuencia. No obstante, sí que hemos comprobado que hay algunas cuestiones que tenemos que mejorar dentro de todo el sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. En este proceso de reflexión llevamos ya un año, había unas medidas que ya estaban decididas y que incluso a ustedes ya se les han comunicado públicamente, pero otras medidas pues sí que se van a adoptar como consecuencia de la instrucción de este expediente. Bueno, por ir citándolo, es un poco las medidas que se han adoptado, es la elaboración de un nuevo modelo de atención a las mujeres de víctima de violencia machista. Esto es algo que se va a hacer en coordinación con el órgano de igualdad y en coordinación en un proceso participativo con todos los agentes del territorio que trabajan en este ámbito. Es importante determinar cuáles tienen que ser las intensidades que tienen que recibir de atención estas mujeres en los diferentes momentos de su itinerario y esta es una de las medidas que para nosotros es muy importante porque entendemos va a ser una oportunidad de mejora importante en el sistema. Otra de las medidas que se ha adoptado ha sido continuar con el plan de mejora que se ha establecido ya desde el primer momento en Videana. Hay que recordar que cuando salieron a la luz pública estas quejas y se abrió este expediente, nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando y ya habíamos establecido un plan de mejora, continuaremos con él. También vamos a poner en marcha un nuevo servicio de atención psicosocial y sociojurídica para estas mujeres. Vamos a poner en marcha también un nuevo sistema de recogida de quejas y de sugerencias para que no vuelva a pasar lo que ha sucedido. Y esto es que la Diputación no tenía conocimiento de estas quejas. Tenemos que articular un sistema operativo para que cualquiera que esté en nuestros centros nos pueda trasladar lo que desee. Vamos a proceder a abrir un recurso de ocho plazas para mujeres víctimas de violencia machista, pero que a la vez tengan unas particularidades, tengan además unos problemas añadidos y un pronóstico más complicado, de tal manera que sea necesario trabajar con una intensidad mayor. Por lo tanto, un nuevo centro, ocho plazas nuevas para mujeres víctimas de violencia machista, pero también con otro tipo de ámbitos que tienen que trabajar. Otro tipo de problemáticas añadidas. Igualmente vamos a proceder a la apertura en Donostia Aldea de dos pisos de emancipación y vamos a proceder al traslado del centro Videan. Está previsto para octubre. Es una previsión, ya tenemos en la nueva ubicación, estamos realizando los trámites administrativos y esperamos que para octubre podamos contar ya con la nueva ubicación. El nuevo recurso para mujeres víctimas de violencia machista, ocho plazas que os acabo de señalar con perfiles complicados, la previsión es que lo tengamos ya en marcha el 1 de septiembre, con lo cual, bueno, pues en breve. Vamos a duplicar también las inspecciones que se realizan en el centro, vamos a reforzar los protocolos de colaboración y vamos a poner en marcha un plan de formación específico para las trabajadoras en este ámbito. Bueno, pues como les decía, algunas de las medidas ya habían sido decididas con anterioridad, porque llevamos más de un año trabajando en la mejora de este ámbito, y otras han sido tomadas como consecuencia del expediente de Videan. Lo que sí es cierto es que todas las medidas son ratificadas por el expediente de Videan. También es cierto, y hay que decirlo además con contundencia, que la atención que se está prestando es correcta, es buena, y decir también, cómo no, que continuamos colaborando con el Ararteco, el Ararteco continúa con su expediente abierto, le hemos facilitado toda la información que nos ha requerido y más, información también que no nos ha requerido, pero que entendemos que es importante, y desde luego estaremos atentos a la conclusión de ese expediente y a las recomendaciones que pudiera hacer para actuar en consecuencia.